¿Qué es el frenado? Camo Verde 6011 South East Railwind 07 20 knots Visibility 10 km Chatter at 1400 feet Broken at 100,000 feet Epsis 1014 Mira a la derecha O O copy 1014, Camo Verde 6011 And we are quite sophisticated approach of runway 01 It's back 13 Alarza policiando bien, 0-1 6-0-1-1 Voy con 20 Fantasmagórica Si Está de seca la costura de tu arma Si, si, si Lo voy a dar a buen ciclo Estoy haciendo frío No, no lo digo, viernes No sé No, está bien, está cómodo Agilado 1500 si hay frenado Bueno Está capturado Si No, no No, no No, no No, no 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 550 Charlie Whiskey Contacto 119 27 27 ¿Ves la pista ya? Muy bien Vamos con... Viendo 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 Amica Tower, N550, Charly Whisky Aptitude to final Lain car Line car N550, Charly Whisky Amica Tower Insight to wind is 0, 70 degrees, 25 knots R1, good line 0,70, 15, 22 25? 15 25 0,70, 15 1,000 20, 20, 20, 20 20, 20 20, 20 25 25 25 25 25 2,50 25 25 25 Starway 603, start up, approve, skin H1013. Start up is approved, 101.3, thank you. Minimums, minimums. Too low, flaps. 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 10. 2. 06, right. Masteryfahren Rad här, 1,274, 1, Stars. 8 zu fútbol, k Finanzans lapaste, 2,802, oriental that you can't find존 rien. To finish with a bit five, one towards power, 1,31. generating time. No me abran la conversación No Puedes abrir Sí Pero es arido, arido, ¿eh? No veo en la barca, ¿cómo está? No veo en la barca, ¿no? No veo en la barca, ¿cómo está? Sí ¡Bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué quieres? Ah Sí 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 Pero porque no deben tener tractores de remol Claro Sí 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 Vamos, generador ahí ¿Aprar? Sí Acá está ahí, mira, está ahí arriba, por favor Lo doblan aquí con la mitad Acá alzado Acá alzado Acá alzado